¡Ahí está! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira Xochitl! ¡Xochitl! ¡Ivan! ¡Ivan! ¡Ah! ¡Esta da mucho para un veinte! ¡Echásela Xochitl! ¡Ok! ¡No! ¡No mira la cámara! ¡Así como que la vici me habla ya por otro lado! ¡Ivan! ¡Uflex como que no! ¡Ivan! ¡Los penis están cuajos! ¡Ok! ¿Listos? ¡Se pasan de verdad! ¡Ok! ¡El pájaro! ¡La corona! ¡La botella! ¡El arpa! ¡La araña! ¡El alacrán! ¡La rosa! ¡La garza! ¡La estrella! ¡La calavera! ¡El pino! ¡El mundo! ¡La bandera! ¡La campana! ¡La sirena! ¡El paraguas! ¡El cantarito! ¡El apache! ¡El diablo! ¡Las aras! ¡La palma! ¡La mano! ¡El catrín! ¡El tambón! ¡El cotorro! ¡La sandía! ¡La rana! ¡El soldado! ¡La bota! ¡El corazón! ¡El violoncello! ¡El melón! ¡La luna! ¡La pera! ¡El árbol! ¡El valiente! ¡El venado! ¡El nopal! ¡El bandolón! ¡El músico! ¡El sol! ¡El camarón! ¡El gallo! ¡La escalera! ¡El tronco! ¡El barril! ¡La dama! ¡El caso! ¡La chalupa! ¡La muerte! ¡El pescado! ¿Quién ganó? ¡Ale! ¡Wendy! ¡No más Wendy! ¡No más Wendy! ¡No más Wendy! ¡Yo no más oía Wendy! ¡Ey! ¿Te hiciste el tambor? ¡Oh! ¡Hace tiempo! ¡No! ¡No! ¡No!